¿Mi smartphone seguirá teniendo actualizaciones? ¿O acaso ya quedé en el olvido? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho al momento de analizar si nuestro smartphone seguirá funcionando de la mejor manera en los próximos años, o de lo contrario ya necesita una renovación. Bueno, hoy te voy a enseñar a descubrirlo. Ante todo, debes saber que existen varios parámetros o indicadores que podemos considerar al momento de detectar si nuestro smartphone sigue manteniendo soporte por parte del fabricante o si ya ha sido descontinuado y su soporte ha sido abandonado. Quizá a priori no sea tan sencillo detectarlo, pero yo haré mi mejor esfuerzo por ayudarte a reconocer si tu smartphone está todavía vivo en cuanto a soporte y actualizaciones. Y me dirás, Gabo, ¿en serio es tan importante conocer esto? Sí, es muy esencial para mantener nuestra seguridad en internet y poder seguir utilizando tranquilos nuestros móviles con mejores optimizaciones constantes. Así que vamos a ver cuáles son esos parámetros o indicadores que nos van a ayudar. Lo primero que debes fijarte es en el fabricante de tu smartphone y en qué versión de Android están actualmente, pues la mayoría de fabricantes suelen anticipar sus planes de actualización y soporte en sus catálogos de terminales, normalmente olvidando las gamas más económicas en favor de los móviles con mejores prestaciones y de última generación. Si buscas en Google con las palabras claves, actualizaciones Android más el nombre del fabricante, seguro que encontrarás decenas de entradas para las nuevas versiones de Android, y esto te indicará de forma oficial si tu móvil conserva todavía el soporte. La mayoría de marcas suelen ofrecer hasta dos años de soporte de actualizaciones y hasta tres años de parches de seguridad, aunque esto no es algo exacto y cada firma actualiza según sus planes. Lo segundo es fijarse en la versión de Android que tú estás usando, puesto que normalmente los fabricantes van a una iteración por detrás de las vetas de Google, y un buen indicador de abandono es haberte quedado ya en versiones anteriores, como hacerlo este año en Android 9.0. Además, recuerda que si tienes algún dispositivo con Android One o Android Go, tendrás tres años de soporte oficial. Lo siguiente a considerar es la edad del teléfono, la gama en su catálogo y su precio. En definitiva, la antigüedad de terminales es probablemente un factor clave, pues la mayoría de firmas van actualizando sus gamas abandonando de forma paulatina a los anteriores gama alta, y mantienen el plazo de renovación de un smartphone entre uno y dos años. Si tu móvil se presentó este año, seguro tendrá soporte, sobre todo si es un fabricante potente, pero lo irá perdiendo a medida que cumpla años, y seguramente estará descatalogado a partir del tercer año. Esto se acentúa normalmente dependiendo de la gama y precios del dispositivo, pues lo que te he comentado antes normalmente se aplica en la gama alta dejando abandonadas probablemente a las gamas más económicas, ya a partir incluso de un año de vida, y a las gamas medias a partir del segundo año y sin prioridad en las actualizaciones en ningún caso. Finalmente, debemos ver los parches de seguridad de Android. Quizá revisar los parches de seguridad de Android de nuestro terminal es la forma más rápida y efectiva de conocer esto, puesto que muchos fabricantes prometen a sus usuarios actualizaciones periódicas que marcarán el ritmo del soporte del dispositivo. Y normalmente, los smartphones más punteros se utilizan cada cierto tiempo o cada mes con este parche indicándolo en los ajustes. Para ver esto, deberás abrir la configuración, ir al menú de sistemas, buscas en el apartado de acerca del teléfono, y luego revisa el nivel del parche de seguridad y su fecha. Si han pasado varios meses desde que recibiste dicho parche, es probable que fuera el último que se lanzara en tu dispositivo. Esta suele ser una indicación clara de que ya han abandonado el smartphone. Y bueno, esas han sido las recomendaciones que debes saber si nuestro smartphone seguirá siendo operativo con unas buenas actualizaciones y parches de seguridad de aquí a uno o dos años. Ya sabes, coméntame qué tal te ha parecido y si te gustaría que próximamente haga más guías relacionadas a la tecnología. Yo de verdad que espero que este video te haya gustado y que te haya sido de mucha utilidad. Si es así, por favor déjame un buen like. No olvides seguirme en todas las plataformas y comparte este video, lo apreciaré mucho. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabotex y no te servo bien en un próximo video. Cuídate, chau chau.